En la actualidad, la visión de la educación desde el punto de vista de las comunidades étnicas es que se ha avanzado, pero falta mucho camino por recorrer. Que no tiene en cuenta las particularidades culturales. De nosotros, los pueblos indígenas, en ese modelo educativo no tenemos autonomía administrativa. Que la etnoeducación y los estudios afrocolombianos e indígenas son en estos momentos una responsabilidad de todo el sistema educativo nacional. Esta educación es un poco homogenizante porque no tiene esos referentes culturales que se requieren. Conocer nuestra riqueza etnocultural y toda la parte de los grupos étnicos e identificarnos como colombianos. Porque un país entre más se conoce, entre más se conecta con su historia, más empoderado es de su identidad. Desde el Senado también se escuchan voces reclamando el derecho a que se cumpla el plan de educación que fortalece a los grupos étnicos. Una gran riqueza que debe ser entendida así por el sistema educativo. De tal suerte que sea una fortaleza y no una fuente de discriminación.